Joder en el gym o en cualquier lugar, este es un revivio de uno de los grandes gyms que he traído en la ciudad de Cali. Advertirte a ti en la ciudad de Cali. Joder, yo tengo dos fotos de la vida. Joder, como es desde... 2017, 16, 18, por ahí. Joder, y están a explotar, pero la verdad, digo que están fumadas. Joder, claro. Joder, no tienen la jodiondita de estas en la cintura. No, no, la jodiondita de la cintura, como que... Y tienen un rotito, como que así en el... Donde siempre se hacen un rotito en el pantalon abajo, en el medio. Joder, ya no quiero comprar otra. Pero me vas a dar luego. ¿Cómo? Cómprate otra, loco, no mandas cosas por aquí. Oye, la uso para el lleno, es como que yo salgo en esa mierda. Joder, pero que cuando te lleves a explotar, cabrón. Me llamo la foto. Bueno, no la vas a ver. Como que en la foto no se va a ver. Jajaja. Habla claro que ya no... El pantalon no es ni marcadida ya. No. Eso es bien.